Si tú no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Me equivoqué al entregarme a tu amor, al contarle mis penas Como le pude decir que tú no eras buena, ahora entiendo el daño que he causado No estoy a tu lado, pa' que viva mi vida si tú no estás Si tú no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Si tú no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Si tú no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Tú que me decías si yo no creía que me ibas a dejar, que me ibas a abandonar Sin compasión, ahora lloro, tu partida como un niño, a falta de tu cariño Me siento asustado, si no estás a mi lado Y si tú no vuelves, puedo morir Si tú no estás a mi lado, no me dan ganas de vivir Y si tú no vuelves, puedo morir Al contarle mis penas, como le pude decir que no eras buena Y si tú no vuelves, puedo morir Tú que me decías si yo no creía que me ibas a abandonar Y si tú no vuelves, puedo morir Ahora como un niño, lloro tu partida Otra vez, hermano Ruiz Y si tú no vuelves, puedo morir Si tú no vuelves, puedo morir De angustia muero, mi nena Si tú no vuelves, pago mi condena Si tú no vuelves, puedo morir Me haría falta todo lo que entregan tú y tú Y si tú no vuelves, puedo morir Y si tú no vuelves, puedo morir Te conto tu sufrimiento Cuánto lo siento Y si tú no vuelves, puedo morir Me estoy muriendo Si tú no estás conmigo, te lo suplico Y si tú no vuelves, puedo morir Muere mi corazón por la pena de tu amor Y si tú no vuelves, puedo morir Ya no tengo a mi lado tu calor En el alma solo tengo soledad La doña, la doña, la doña aquella Yo soy el señor Yo soy el señor Y aquella señora Es tan feo negro que dice la duda Y si me preguntan el defecto de ella Un poquito celosa Yo soy el señor Que va por la cárcel Siempre muy derecha Sin mirar a nadie Porque mi señora Quiere que yo sea El esposo de ella y nada más Yo soy el señor Y no hay otro cualquiera Llegame en un parámetro Cuando quita la corpasta y el traje Porque le gane Todo perfecto dentro de mi hogar ¿Qué importa que digan Que soy un titular Como que digan Que estoy abrazada Quiero que digan Que soy ya pasado Porque es que mi esposa Me quiere y me ama Si salgo a la calle Las mujeres miran Yo no hago caso Y las somo por locas Quiero que algunas Me suman hablando Que yo a mi señora El señor aquel Y aquella mujer El señor Sin nada que hacer Yo soy el señor Que va por la calle Siempre muy derecha Sin mirar a nadie Si yo quiero a mi mujer Y con ella yo Quiero hacer feliz El señor aquel Y aquella mujer El señor Sin nada que hacer Que importa que digan Que soy abriguado Que ni una camita La he retirado Y es que no hay que pregonar Lo que se hace en su lugar El señor aquel El señor aquel De aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Y si le ven Y si le ven Un anillo en el dedo Es mi mujer Por esa nena yo me muero Por esa nena yo Me desespero El señor aquel Y aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Con el pasito Con el pasito ¡Histeria, Karin! ¡Histeria, Karin! ¡Oye! Y eso es lo que pasa Cuando... ¡Ah! ¡Oh, yeah! El señor aquel De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Ni una camita Ni una camita Con el pasito Y mi mujer Y con el pasito Lleva de con ventura Si esa mujer El señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer, como fue no te decirte, como fue, pero la don ya me agarró, y el vacilo ya se acabó, la cartilla me leyó, y ahora que me intento yo. El señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer, si esa es mi nena, esa es mi dicha no sentida, la nena es que mi vida, con plena domina, el señor aquel, de aquella mujer, del señor, sin nada que hacer. ¡Ajubia! Sí señor, ya tú sabes. Una maleta y un avión, se llevaron mis sueños, solo ha quedado un mar de llanto en mi interior. Una maleta y un avión, me hacen sentir pequeño, tan vulnerable para dormir en el mismo colcho. Solo me queda recuperar, tus carcajadas de las paredes, y tus cabellos esparcidos en la habitación. Imaginar que todo el tiempo duele, si tu perfume todavía huele, sentir tus manos acariciándome, aumentan este dolor. ¿Cómo voy a despertar y no tenerte, cómo voy a ver colores y no puedo verte? Una maleta y un avión, se llevan mi felicidad, tengo que reconocer que ya no puedo más, que ya no puedo más. Una maleta y un avión, se llevaron todos, y no me dejan na'. Una maleta y un avión, se llevaron todos, y no me dejan na'. Tengo que reconocer que no soy nada sin ti, amada mía. Una maleta y un avión, se llevaron todos, todito todo, y no me dejan na'. En la maleta te llevaste el alma, el corazón y mi vida. Una maleta y un avión, se llevaron todos, y no me dejan na'. Solo me quedo con la gana de quererte, en esta soledad. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo extrañándote. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo extrañándote. Extrañándote como un loco. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo extrañándote. Con estas ganas de besarte, poquito a poco. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo extrañándote. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo. Con estas ganas que no puedo, no puedo. Tú te me fuiste en ese avión y yo me quedo. Solo extrañándote, no se me quita este miedo Mira que me lo advertiste y no seguí tu consejo ¿Cómo voy a despertar y no tenerte? ¿Cómo voy a ver colores y no puedo verte? Una valeta y un avión se llevan mi felicidad Tengo que reconocer que ya no puedo más Que ya no puedo más Amor que se me ha hecho sufrimiento Que ya no puedo más vivir así Todo por culpa de este sentimiento Loco que reventó dentro de mí Dicha y felicidad si estás conmigo Si no estás solo duda y ansiedad Te llevo en mí, habitas mis sentidos Y haces de mí deseo necesidad Porque todo lo mío no llenas tú Es preciso que sepas Que tengo miedo de este amor Sin límites ni fronteras Siempre, siempre tienes de mí lo que quieres Te basta con decir Que deseas tenerme Y aunque sé que tengo miedo Ya no sé ¿Qué miedo es más fuerte? Si el miedo de tenerte corazón O el miedo de perderte Dime que has hecho amor Para que te quiera tanto Para enamorarme tanto Hasta enloquecer de pasión por ti Dime que has hecho amor Dime que me has hecho amor Que tengo miedo de amarte Y más miedo aún de dejarte ir Tempestad es todo Y cuando tú no estás Calma si vienes Si vienes Si vienes tú Calma si vienes Cuando tú no estás Yo estoy incompleto Me quedo solo Me quedo triste Yo no me he dado Tempestad es todo Y cuando tú no estás Calma si vienes Si vienes Si vienes tú Calma si vienes Si vienes a mí Todo es diferente Siempre te llevo en mi mente Porque lo mío es perente Diego Galé Dímelo, 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 dímelo Tempestad es todo Y cuando tú no estás Calma si vienes Si vienes Si vienes tú Calma si vienes Es una locura que no te cura Que no la cura ni el cura Si estoy loco por tu amor Déjame con mi locura Tempestad es todo Y cuando tú no estás Calma si vienes Cuando tú no estás Todo es diferente Calma si vienes Porque tú eres amor Todo lo que me conviene Calma si vienes Calma, mucha calma Cuando tú estás Calma si vienes 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 Tú eres amiga del pecado capital Lo disimulé, no lo puedes negar Lo que tú hiciste conmigo fue mortal Y de milagro lo puedo relatar Tú eres amiga del pecado capital No disimulé, no lo puedes negar Lo que tú hiciste conmigo fue mortal Y de milagro lo puedo relatar Amar a Dios sobre todas las cosas nunca lo aprendiste Porque todo lo bueno para ti jamás existirá Qué suerte la mía haber sido para ti hasta el próximo No haberme dado cuenta que pecar es natural en ti Y la muerte que imaginas te paga En tu mente perversa es un pecado venial Ajá, y te cayó la roya La mala eres tú, el pobo es aquel El listo fui yo que olvidó tu querer Y tu creías que yo me iba a perder El listo fui yo que olvidó tu querer Vete, yo no te boté Por mala, por mala y traicionera El listo fui yo que olvidó tu querer Y todo se quedó en una ilusión El listo fui yo que olvidó tu querer Y con grasa te limpia en el corazón El listo fui yo que olvidó tu querer No me dale más, no me diré más El listo fui yo que olvidó tu querer Pobre aquel que estás manejando El listo fui yo que olvidó tu querer En la ruina mamita lo estás dejando El listo fui yo que olvidó tu querer ¡Raquetera! Y mira como vos sos ¡Aquí te! ¡Oh! Oye, el cobre con que me pagaste Hace tiempo se oxidó Y el que en el bolsillo me quedó Lo fundí en campana, se volvió ¡La basura! Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Marir, marir Te quedó toda la esperanza Yo no te lo digo en chance Sufrir, sufrir Sufrir, sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Marir, marir Paga lo que me hiciste ayer Te canta y no llames Sufrir, sufrir Parir, parir Parir, parir Pensé que hoy después de amarte tanto Podrías decirme que te encuentras aburrida Y que a mi lado no quieres seguir tu vida Porque a mi lado solo has tenido fracasos Nunca pensé que con excusas tan absurdas Para buscar tu libertad Tú y me salieras Y en tu muerto nunca le he puesto barreras Si quieres irte ahí está la puerta abierta ¿Qué piensas? Vete Pero no esperes que yo corra detenerte Tal vez con otro encuentras lo que te mereces Aunque yo pienso que ya no mereces nada ¿Qué esperas? Vete ¿Quién por el mundo te espera para otra suerte? Más no te voy a suplicar pa' que te quedes Si es que ni amándote logre que te quedarás Quiero que al irte lo hagas sin pensar en nada No te preocupes porque aquí no ocurre nada Y porque veas que mis ojos asoman llantos No significa que me está doliendo tanto Tampoco tienes que tratar de condolerte Y no hace falta para que andas, corre y vete Si a ti te cuentas es lo que ahora mismo quieres No veo para qué pedirte que te quedes ¿Qué piensas? Vete Pero no esperes que yo corra detenerte Tal vez con otro encuentras lo que te mereces Aunque yo pienso que ya no mereces nada ¿Qué esperas? Vete Que afuera el mundo te espera para otra suerte Más no te voy a suplicar pa' que te quedes Si es que ni amándote logre que te quedarás Más no te voy a suplicar pa' que te quedes ¿Qué piensas? Vete No esperes más Que no voy a detenerte ya Nunca pensé Que de amarte tanto Te encuentras aburrida Te encuentras aburrida Vete No esperes más Que no voy a detenerte ya No quieres seguir tu vida conmigo Porque a mi lado fracaso has tenido Vete Otra vez Vete 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 Que no voy a detenerte Para buscar tu libertad Vete Vete Hoy me salieras Nunca le he puesto barreras Vete Que no voy a detenerte Vete a donde quieras Vete Vete Si quieres irte Ahí está la puerta abierta Vete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tus metas son distintas a las mías, que tú aspiras a lo grande y muy arriba. Pero sabes una cosa mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, para qué te molestabas en enamorarme, para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante. Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, para qué obligarme a empezar de cero, a olvidarte. Si nunca fue importante, si no ibas a amarme, por qué lastimarme. Si ya tenías tus planes, para qué te molestabas en enamorarme. Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante. Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte. Para qué obligarme a empezar de cero, a olvidarte. Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, por qué lastimarme. ¿Y pa qué obligarme a empezar de cero, si te di un cariño sincero, para qué lastimarme? Jugaste, acabaste con mi corazón, y pa qué obligarme a empezar de cero. Ya se acabó, se terminó, ya no te quiero, para qué lastimarme. Abusadora. Y esa es tu salsa. Agua libre. Sí, suelo se va Velázquez. Si ya tenías tus planes, para qué te molestabas en enamorarme. Para qué ilusionarme si te espera un gran futuro por delante. Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte. ¿Para qué obligarme a empezar de cero, a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, para qué lastimarme. Dame un besito, solo un besito. Aunque sea un besito. Aunque sea un besito de caramelito, amor. Dame un besito, solo un besito. Aunque sea un besito de caramelito, amor. Quiero que me beses, como a nadie, mi amor. Y que me des tu calor, tu alma entera, de veras. Dime que yo soy tu papito bonito. Que me quieres, que me adoras. Dímelo pronto, quiero dulce de amor. Dame un besito, solo un besito. Aunque sea un besito, aunque sea un besito de caramelito, amor. Dame un besito, solo un besito. Aunque sea un besito de caramelito, amor. Dulce como la miel, así es toda tu piel. Y que bonito, tus ojitos a mí me dan antojitos. Sabes que yo necesito, ese dulce besito. Tú y yo solitos, sí, llenándonos de amor. Solo un besito quiero de ti. Solo un besito quiero de ti. Mira que me encanta tu rica boca. Solo un besito quiero de ti. A mí me gusta lo mismo que a usted. Solo un besito quiero de ti. Sabes lo que quiero, me muero. Solo un besito quiero de ti. Que yo quiero enloquecerme con tu rico ven, ven. Solo un besito quiero de ti. Como la ven. Solo un besito quiero de ti. A fruta dulce sabe en tu boca, mamá. Solo un besito quiero de ti. Si no me das un besito, yo me muero poco a poquito. Solo un besito quiero de ti. Caramelito, un besito, ay que rico. Solo un besito quiero de ti. Oye mami, y lo que quiero es besito, rico. Solo un besito quiero de ti. Solo un besito, solo un besito de ti. Solo un besito, solo un besito de ti. Solo un besito, mamita linda. Solo un besito de ti. Un besito y hasta más, ¿ok? Solo un besito, mamita linda. Que te importa que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar. Tú me quisieras hoy lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, el amor que se nos va. Todo es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Todo es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Nunca estuve tan consciente de que estaba equivocado. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Hoy represento lo que no te hiciste más, lo que fingiste a un lado. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el amor. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Y así murió. Yo solo soy, solo soy, solo soy, solo el pasado. Solo soy, no me puedo conformar. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Pensar que antes de por mí te morirás, hoy no me quieres mirar. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Fui la ilusión de tu vida, hoy represento el pasado. Más Un amor no se deja así, así nada más, así porque sí Como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar Me diste tus besos, te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso Me diste tus besos, te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso ¿Por qué no dar una explicación a este corazón que hoy llora a tu adiós? ¿Qué mentira le digo por Dios? Y juntos quedamos llorando los dos Me diste tus besos, te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso Me diste tus besos, te llevaste tus besos En el aire quedaron promesas, nunca fueron más que eso Oye, si al infierno vas a temblar Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.